No pues de buenas a primeras va a venir una empresa sin una autorización y que preste servicio así por así y todavía transgrediendo la norma, porque la norma nacional dice si una empresa quiere tener una autorización debe tener buses nuevos, Euro 3 a nombre de la empresa y acaso Dios nos ilumine, ¿lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo? ¿Qué hace la municipalidad? Nada. La administradora de la empresa de transportes Superstar Rosa Bardales, junto con el abogado José Alvarado llegaron hasta la oficina de transporte de la comuna Piurana a exigir el respeto al contrato de concesión de la ruta de la avenida Grau Ellos denuncian que muchas empresas piratas estarían realizando el servicio por la mencionada ruta Se ha comprometido a partir del día de hoy a iniciar las acciones de control y fiscalización Ha coordinado con el señor Mujica que es el encargado y obviamente vamos a esperar a ver si desde el día de hoy se toman las acciones correctivas Para que se haga cumplir el contrato de concesión de cada empresa que ganó el proceso licitario ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que sucede es que desde que nosotros hemos, desde el primero de enero en que nosotros comenzamos a servir las rutas licitadas no se puso control, no se respetó el tema de las rutas El abogado denunció que interpondrán medidas legales en contra de la comuna por incumplir el contrato de concesión de las rutas Asimismo, interpondrá una denuncia porque los representantes de Superstar vienen siendo víctimas de amenazas de muerte Estamos siendo responsables por todas las amenazas que están recibiendo los socios de la empresa de Superstar ¿Qué tipo de amenazas? A integrar física, en primer lugar integrar física que lo que se vive el día sábado tanto al bus, a los buses como a la persona y las amenazas de muerte que están recibiendo los señores Entonces esto lo va a tener que tomar reconocimiento tanto la gobernación y la misma municipalidad y eso en efecto la fiscalía La administradora de la empresa de transporte Superstar, Rosa Bardales sostuvo que el personal de fiscalización de la comuna no ejecuta los operativos para erradicar a las empresas que persisten en transitar de forma ilegal por la ruta que les pertenece a ellos Prácticamente han dejado al concesionario a que ellos resuelvan el problema y no es así Nosotros hemos encontrado una concesión, sí, una infraestructura vial, acorde y han dejado el problema al concesionario